Música Muy muy bienvenidos a esto que se ha convertido en un lugar de tango yo solamente le doy la bienvenida, le agradezco que hayan respondido a la invitación muchísimas gracias a todos los cantantes que se van a ser presentados en su momento A su vez me disculpa, como decía recién Carmito, fue el 30, no el 30 del mes pasado llegué justamente cuando ya habían terminado, pero bueno, trataremos de cumplir hoy y de satisfacerlo sepan que no me dedico a esto, lo hago porque me guste, porque tengo la cara como piedra pero bueno, entre otras cosas estoy medio difónico, así que sepan disculparse si las cosas no salen como tienen que salir así que bueno, voy a arrancar con un tango Barrio Pobre y acompañado por guitarra como para salir un poco de lo que es la orquestación que uno más acostumbrado a estar a escuchar en el tango Barrio Pobre, con gusto 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 Aquellos patios que en la fiesta se le paraban Al tu suceso venturoso del lugar Con mi guitarra en plena rueda me encontrará Y en versos tierros en tu nueva mi canta Tu barrio de mis sueños más ardientes Por él, con la tromba de tu gente Para mí guardabas toda la riqueza Y yo me mando a la tristeza Cuando te di mi último adiós, adiós El barrio de mis sueños contigo vengo A cantar de viejo amigo Para mí guardabas toda la riqueza de mi canto Y que dentro señale tanto y que se ha quemado ya vivo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Hangra! ¡Gracias! 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 Mujer, mujer, no te olvides, diente fuerte cantor, en noche de la llena, junto a la reja su amor, escuchar el trobero, la dulce queja la gana, abriéndose una ventana, muchas gracias, amor. Por todas las parruquias, revivo, palpones, la vieja se venaga, y un hermoso promovor, si no le sirve a todos, jazmines y valvores, como viviendo acaso, la vuelta de un candor, por eso esta noche, muchachos los invito, con gritos en el barrio, con un poco de mochero, y al abrir las ventanas, se abre despacito, muchachos esta noche, yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvides, diente fuerte cantor, en noche de la llena, junto a la reja su amor, y al escuchar el trobero, la dulce queja la gana, abriéndose una ventana, muchas gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. Bueno, para terminar, estamos los que vos te pareces. Perdónen la intromisión, pero aunque mucho sea hablar, cantar, bailar, en esta casa, el museo, tan lleno por estos días de ese sentimiento popular y nacional, sentimiento que para muchos, para muchos de ustedes, es una pasión, el tango. Por ahí, fieles a nuestra labor museística, rastreamos, adentrándonos en sus orígenes. Por ahí, se dice que la milonga es la madre del tango, porque de la mezcla de la milonga, el tango andaluz, la manera y el candombe de los negros, poco a poco nació lo que hoy conocemos como tango argentino. Milonga es una palabra de origen africano que significa lío, problema, bataola, enredo. Primeramente, se llamó milonga a la playa. Posteriormente, era la danza popular por excelencia, caracterizada por sus contoneos, bailada en lugares de medio pedo, al ritmo de las guitarras, acordeones, y también de los musiqueros amplantes que usaban flautas, arpas, violín y organitos. Luego, derivó en tangitos, y con el surgimiento del tango, la palabra milonga significaba lugar donde se iba a bailar el tango. Tuvo así una clara influencia en el surgimiento del tango, pero paralelamente evolucionó y también se mantuvo como género independiente. Actualmente, se denomina milonga indistintamente a los salones donde se baila tango y a las composiciones musicales. Y ahora... Y justamente hablando de la milonga, Esta pareja, relacionada con y muy comprometida con su tracer cultural, encalarada con ropa, accesorios y alajas originales, con algunas prendas réplicas de la época, de allá por el 1900, formada por la señora Elba González, y el señor Omar Marilio. Nos deleñará bailando milonga sentimental. ¡Gracias! 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 Gracias. Pa' que sepan Pa' que sepan cómo soy. No me gusta ser hortiva Ni nací a lengua larga Y aunque me apure la llanta Se callan en lo que sí No me doy Por las dos brazas Que me miran y se apagan Conversando a la distancia Se engrupir con división En la pipa Soy ligero Yo nací para el corazón No me saco de la puñeta Cuanto sobra calidad Yo conozco muchos vivos Que cayeron desde el lazo El que viva y se valuda Se le echaba sin pensar Pa' la pilla Soy de clase Siempre cuido mi figura Para no quitar Perdona Hay que fingir posición Yo, yo conozco bien el bando Para mí el chamuyo y el huevo Lo hago sencillo y reo Pa' que sepa Pa' que sepa Como soy Sé muy bien Que entre los burgas Hay algunos que me chivan Y me quieren dar la pena Por envidia O por rencor Pero para mí no hay contra Los dejo Tragar salivas Son borrados que no corren Son bagallos de ocasión O quita O quita cualquiera Y me quieren dar ternura Hay que fingir posición Yo conozco bien el bando Para mí el chamuyo y el huevo Lo hago sencillo y reo Pa' que sepa Como soy Un error ahí en la letra Porque es un algo nuevo Que estoy haciendo El alma más grande Si tú he sentido a mi amor No sé por qué Te alejaste de mí Si te adoré Con ferviente pasión Pasé ¿Por qué te creabas así? Si te mostraré Tu desamor Como tú quieres Yo no te lo haré feliz Y nunca pensé Que cualquier pasión Era un puñal Que me abría De abrir esta herida De mi corazón No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!